Eh, eh, oye y ven Jensi, Boris Yersin era el presidente de Rusia, fue de una similitud de ese hombre tuyo, es ruso, Jensi. Leito Aguilera, que nadie lo ha vuelto a ver después que fue diputado, Rosa Santo, que no marca números por ningún lado, y Víctor de Asa, flamante secretario de la Liga Municipal Dominicana, son los tres que aspiran a que Ciudad de Donová a ser senador. ¿Pero qué pasa? Leito Aguilera no logra empatía porque lo único que se hizo de Leito Aguilera, el del Centro Económico del Cibao, el que hace más encuestas, que ya yo me imagino que no es atreverse a una encuesta más y ya, pues nadie la va a querer. Yo no puedo ser juez y parte. Entonces, Leito Aguilera es el de la barba. Nadie, pero nadie lo ha vuelto a ver jamás en Santiago. El Popi, el diputado Popi, como lo dicen, se desapareció. Pero yo me imagino que va a aparecer en estos días, porque él cree que se le van a entregar en las manos la senaduría. Toma, no, papi. Además, tú no marcas números. La segunda, se llama la foto, yo reí muchísimo, es Rosa Santo, la actual gobernadora de Santiago, que en todas las mediciones no saca 000.1. O sea, no sale, no sale valorada en nada, la actual gobernadora Rosa Santo. Pero ella no tiene ni siquiera cuarto para aspirar a la senaduría. Sin cuarto o sin dinero, no se llega a ningún sitio, y menos a esa posición, que se va a requerir mucho dinero ahora. El tercero, Víctor de Aza, quería poner a la hija como diputada. A Durrueli, yo la entrevisté, una joven bien preparada, ¿eh? No ganó, pero la hija de Víctor de Aza, hay una mentira, miren, súper preparada, pero no ganó. Pero el ambicioso, ambicioso como él solo, Víctor de Aza, quiere ahora agenciarse a la senaduría de Santiago. Pero tampoco marca, no da números, porque Víctor de Aza, desde que se entronizó en la Liga Municipal Dominicana, automáticamente se desapareció de Santiago. Usted no lo ha visto ni en un barrio, ni en su casa, cuando él vive por allá. Él no ha vuelto, nadie lo ha vuelto a ver jamás. Miro, fines de semana. Y la gobernadora, usted la ve y no hace caso, entonces a nadie le importa. Pero esos tres muertos quieren ser senadores de Santiago. Ojalá Herrera Asociado haga una encuesta, mi amigo Alberto Herrera Asociado, y ustedes verán que esos tres difuntos no sacan un 5%, los tres juntos. Los tres juntos no sacan un 5%. Es otro infeliz que usted ve ahí. Funcionario, diputado, gobernadora y de la Liga, y no sacan un 5% juntos, los tres. Entonces, ¿qué es lo que quieren ser? ¿Qué es lo que están aspirando? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué están aspirando? Y ya está.